o sea lo que yo lo que yo intento a donde yo intento llegar definitiva porque estas entrevistas que están hechas con como tú con cantantes profesionales ya de amplia carrera evidentemente que casi todos coincidís en el momento en el que estáis pensáis en otras cosas que ya no es la técnica pero si volvemos un poco la memoria atrás cuando tú empezaste a estudiar si tú llegas a un aula y el maestro de canto el que te va a iniciar por así decir te habla ya de la interpretación no te habla ya es está como está lejos de tu posibilidad yo creo que no no yo creo que no porque es de la misma forma que a un niño a un niño porque estoy poniendo a un niño por alguna persona que no ha pintado en su vida o que no se ha movido en su vida a uno empiezan única y exclusivamente a hacerle un tipo de trabajo que es muy pequeño que es muy técnico yo no digo que por ejemplo en un instrumento esto no sea muy fundamental para aprender a tocar el violín uno tiene que pasar el trauma de hacer los dedos y muchísimas cosas pero para el canto que es una cosa que está dentro de un cuerpo que es un cuerpo que se mueve que es un cuerpo que piensa que vive que respira simplemente es como pues poner el foco en una serie de cosas que se tienen que hacer como más grandes en el en el tiempo y entonces porque a una persona empezará a desmontarle si ya respira porque empezar a machacarlo eso en unidades muy pequeñas para hacer un puzzle de 8 mil millones de piezas cuando ya lo tiene cuando es una cosa que existe en su vida en su día a día no y por ejemplo yo trabajo mucho muchas veces desde simplemente es del grito casi no no sea porque cantar a cierto registro no deja de ser una forma organizada de gritar y entonces por qué no trabajar desde es que es una cosa que ya conoce una persona que empieza evidentemente no nos ponemos a gritar en un aula pero hay algo del impulso un bebé llora horas y horas y no se queda y no se queda afónico entonces conectar con eso que ya lleva el ser humano digamos de fábrica y pensar mucho menos a mí no me interesa tanto en pensar en baja la lengua abre el paladar son cosas que suceden no digo que no sucedan claro que suceda bueno no siempre suceden a veces no no siempre no pero pero suceden muy a menudo o sea pero el canto no deja de ser un sistema dinámico no y como buen sistema dinámico no es igual en todo su registro ni es igual en todo su repertorio y entonces lo que uno tiene que descubrir y acabando no notar lo que tiene que notar es como como de dinámico es y adecuarlo a las necesidades de cada momento y pero esto uno tiene que dejar lo que pase no lo puede provocar simplemente aprendiendo estas figuras de relajar la mandíbula o subir el paladar y apoyar aquí y abre las costillas y focalizar el centro y el resonador y otra cosa y después después cuando pasa a uno se le puede decir oye notas aquí notas aquí notas eso notas lo otro y dice que sí dice vale pues esto lo vamos a llamar metal o esto lo vamos a llamar que la voz gira y aquí tiene esto le llamamos paso pero no nos centramos en eso de entrar mira vamos a trabajar el paso y te voy a contar cómo es que es el paso de la voz y hasta que no lo consigas no saldremos de aquí hay muchísimas más cosas que hacer que es cantar ya ya se puede cantar en todo un registro no y luego ya y muchas veces es curioso que las cosas acaban pasando y a mí me parece una forma mucho más de crear menos vicio en el menos vicios en el canto que no empezando por lo que te decía yo por la casa por la por el tejado cuando cuando tú estás en el teatro y vas a emitir me ha gustado la referencia que has hecho al grito porque recuerdo que hace muchísimos años escuchamos a ra caballé en una entrevista que le hacían hablar ella dijo una frase que no sé si era de ella o la había oído y ella definió el canto como el grito artístico realmente me gustó mucho es una frase que yo repito mucho porque realmente es que es así es que es así o sea si uno si uno y además el grito tiene una cosa que la mayoría de las veces es espontáneo y es muy libre y es muy natural incluso gente con grandes dificultades incluso por cuestiones de desarrollo que han desarrollado disfunciones vocales cuando gritan la voz les sale perfectamente porque sobrepasan todas esas cosas porque tiene algo como muy ancestral el grito y algo como muy necesario en la fisiología humana y y claro cantar no deja de ser una forma organizada del grito no y además de acá como decía montserrat de acabar haciendo algo artístico con ello entonces bueno no sé si estas preguntas tendrán mucho sentido después de todo lo que has contado no pero me gustaría que nos hablas es un poco de los resonadores a la hora de proyectar tu voz en el escenario vale en qué resonador piensas si es que piensas en algún resonador en ninguno precisamente esa pregunta yo lo que hago y es una cosa que he trabajado con y trabajamos con los alumnos y yo creo muchísimo como he dicho ya antes en la forma de estructurar el pensamiento del cantante no y en uno que se en que se concentra cuando tiene que cantar no yo lo veo muy claro como como yo también soy actor y vengo del mundo del teatro y el actor tiene el buen actor una de sus grandes herramientas es como estructura su pensamiento a lo largo de un discurso narrativo y yo estoy completamente convencido de que un cantante tenga que hacer lo mismo pero para que esto pase como siempre tiene que hacer un deseo antes una voluntad de hacerlo y después donde pones esa voluntad la pones al servicio de eso en un pensamiento a una cosa focalizada en los resonadores y hubo mucho tiempo que estaba pensando en ella como como evidentemente que el formante del cantante es lo que pasa cuando cuando hay una concentración de armónicos entre los dos mil cuatro mil hercios y por eso sonamos de blablabla todo esto está muy bien y todo bien saberlo pero como se lo como se lo pides a un chico de 18 años que necesita que te llegue una voz y que te llegue aquí que no sé qué pues tú no puedes empezar a decirle mira es que aquí y es que allá y es que para mí no tiene ningún sentido entonces yo utilizo muchas veces lo que es trasladar el espacio exterior al interior no cuando y es una cosa que hago yo yo cuando llego a un auditorio y tengo que dar un recital solo o tengo que cantar en un concierto o en un teatro porque somos capaces de pasar en una sala para tres mil personas evidentemente hay cuestiones acústicas pero yo lo que hago precisamente es visualizar todo este espacio tenerlo muy claro verlo 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 y hacer un scan de todo esto no y luego de una forma como como voluntaria como asumirlo dentro de mí no que yo canto que ésta es el techo de toda mi voz no y que todo este hueco que es esta sala soy yo y se crea un fenómeno que que se traslada es allí y para mí es una forma muy natural de empezar a trabajar el resonador no y ya hay ya hay una una y hay un primer paso hecho no que es hacerlo hacer como hay más tonicidad de resonación de resonancia en ese momento no de hecho últimamente también he leído que hay muchísimas muchísimos incluso foniatras que empiezan a negar la teoría de los resonadores craneales por ejemplo no que no es verdad que no es verdad que nuestros nosotros nuestro gran resonador es la parte más laringea de nuestro cuerpo que es ésta no está no me pasa que evidentemente si hablamos sólo de esto y hablamos a un nivel muy elemental de canto se pueden crear muchas disfunciones porque puedes crear excesivamente mucha tensión enfocados en ese momento y entonces yo no me yo no me centro mucho en el resonador y lo digo de verdad me centro muchas veces en hay una cosa de la cual estoy convencido que es que la palabra corre más que el sonido y entonces si me centro en la palabra cuando trabajo con los cantantes y hay conciencia de decir esa palabra alargada con el canto con el secreto que hablábamos eso se amplifica mucho más de una forma natural que si empiezo a hablarles de aquí allí sabes y y y